El ovacionado guantazo de Kiko Hernández a Antonio David Flores con esta en la lapidaria frase. El colaborador de Sálvame pide disculpas a Rocío Carrasco públicamente y sentencia a Antonio David Flores. Kiko Hernández ha sido uno de los colaboradores de la segunda entrega de Rocío Contar la Verdad para seguir viva. Una presencia en plató que ha aprovechado para atrizar a Antonio David Flores, el colaborador de Telecinco ha hecho autocrítica y ha señalado que a día de hoy sería incapaz de coincidir en un plató con él, que fuera su compañero. Visiblemente emocionado se ha pronunciado sobre el desgarrador testimonio de presuntas agresiones físicas que ha relatado Rocío Carrasco. Ha sido tras ver el tercer capítulo de la docu-serie de Mediaset, cuando Hernández ha roto su silencio, sabía que lo iba a pasar mal, pero me ha parecido muy desagradable. Con el trato que da Antonio David a Rocío dan ganas hasta de vomitar. Tengo un mal cuerpo ahora mismo, ha empezado diciendo. Tras esto, Kiko Hernández ha atizado a Antonio David Flores. Tengo que decir una cosa por la que probablemente seré muy criticado, pero estoy en un punto que digo lo que me da la gana. Como me da la gana y cuando me da la gana. Yo ahora mismo me alegro de no ser compañero de Antonio David Flores. Me alegro no sabes cuánto ni sabes cómo. Sería incapaz de pisar un plató de televisión con él. Incapaz. Ha sentenciado visiblemente afectado. Sobre si siente ganas de pedir perdón a Rocío Carrasco, el colaborador ha contestado con un rotundo sí. Sobre todo cuando muchas veces he dicho que es mala madre, porque nunca entendía las ausencias. Valoraba haciendo autocrítica antes de dirigirse a la cámara y pedirle disculpas públicamente. Tras esto, ha reflexionado sobre la importancia de un testimonio como el de Carrasco. Esto siempre quedará aquí. Valoraba. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.